No tengo lugar, no tengo plata, ya tengo en casa, el que tengo es muy celoso, a mi familia no les gustan los animales, tengo un familiar con alergia, por eso no puedo. No estoy nunca en mi casa, nadie hace nada, ¿qué se le va a hacer? Ayudar a uno no va a solucionar el problema de todos. Son solo soliloquios que nos decimos a nosotros mismos para consolarnos la conciencia cada vez que vemos un animal abandonado. ¿Y por qué nos sentimos mal? Simplemente porque son capaces de sufrir, y eso nos identifica desde la fibra más íntima por el hecho de estar vivos. Pero nosotros contamos con un estado, que bien o mal, está ahí, si no es para recurrir, es para reclamar, pero está ahí. También contamos con conciencia, con albedrío, para tomar decisiones, con la capacidad de discernir qué es lo que está bien y qué está mal. Contamos con familia, amigos, vecinos, semejantes, etc. Pues todos apelamos a nuestro sentido común cuando precisamos ayuda. Pero ellos cuentan solo con el instinto de supervivencia en plena urbe que los azota en su desdén y del recuerdo de haber estado cobijados en familia, lo que los lleva a rondar a la deriva, lastimosos, rengos, descartados, y fíjense qué casualidad, justamente por aquel estado que para ellos no existe, y siendo víctimas de nuestro albedrío y falta de coincidentemente conciencia. No es por ánimos de juzgar, pero este video pasará a dejar en falta cada una de esas excusas que nos consuelan cuando vemos a un animal abandonado a su suerte. Este video brindará consejos para saber cómo ayudarlos desde lo más mínimo a lo más comprometido que hay. Todo para no seguir de largo. Nunca más. El secreto es no seguir de largo. Ayudar a un animal no necesariamente implica ofrecerles nuestro techo. Somos personas con rutinas, obligaciones, y somos conscientes de nuestras limitaciones respecto a los tiempos, energías, etc. Hasta ahí tenemos las típicas razones para seguir de largo. Pero siempre van a hacerlo con un techo de amargura. La pregunta es, ¿están seguros de que no se puede hacer nada? Lo mencionado no es impedimento para muchas otras alternativas de ayuda. ¿Cómo dar afecto al paso? Tengamos en cuenta que estos animales van perdiendo sociabilidad mientras más tiempo pasen alejados de lo que eran sus hogares. Muchos de ellos desarrollan un rechazo sistemático a la gente debido a la carencia y malas experiencias. Un mimo significa redención, oportunidad, aceptación de una mano amistosa. Dar una botana al paso. Alimentar a un abandonado ayuda aunque no lo crean. El hambre lleva al animal a merodear sin descanso en busca de comida, ya sean las bolsas de basura, o pidiendo de una manera que puede traerle conflictos con los intolerantes y con el tráfico mismo. Como, tengan en cuenta que deben andar de nómadas cruzando calles sin parar. Carmar el ansia de hambre les aporta un poco de paz, aunque sea momentáneamente. Aportar abrigo, cobijo, no importa si es un trapo viejo, o una pieza de cartón, todo elemento que ayude a que conserve el calor es de utilidad. Siempre tenemos a mano alguna tela sin usar, algún buzo sin aprovechar, pues sirven para contrarrestrar el frío. Pueden adaptar esas telas y hacer capitas improvisando. Pueden aportar una cucha o caza canina. En mi caso me ha resultado de una forma estupenda. Justamente bajo el lema, si no puedo darles mi hogar, les alcanzo un techo yo. Me sucedió de no contar con espacio. Ahí vamos a una de esas excusas del principio. Sin embargo, para romper con esta típica razón, decidí hacer unas casas caninas. Improvisando materiales y pidiendo permiso a los vecinos para que el animal tenga su cucha y se resguarde del frío y la lluvia, hasta poder solucionar su situación. Mediante difusión, pedidos de adopción, etc. Esta última sugerencia me da pie para el tema virtual. No te lo podés llevar a tu casa, por cualquiera de los motivos expresados. No tenés tiempo para ponerle una cucha o capita, o siquiera de darle una galletita. Bueno, pero sí tenés la virtuosa habilidad de sacar tu celular, aprovechar su cámara y sacarle a animar una foto con solo mover un dedo. Recordar la zona en donde lo vistes, y apenas te conectes, subilo a la red. Para darle la oportunidad a los demás de enterarse de que hay un animal en una situación complicada en tal zona. Aprovechar las redes sociales, las páginas de adopciones de animales, como Red Mascotera, o Adopciones Buenos Aires. Y permitirnos enterarnos. Hace correr la información que es muy valioso. Supongamos que sí tienen espacio en sus hogares, y pueden ofrecer cobijo hogareño. Entonces, ofrézcanse como hogar de tránsito. Tengan el abandonado, mientras recupera su salud sin dejar de trabajar su adopción. Aparte de la difusión virtual, pueden hacer volantes y difundir en la vía pública o negocios. Pueden dejar avisos en el diario. Recurrir a programas de radio zonales. Incluso contar con la televisión, como por ejemplo, el Portal de las Mascotas, que es un programa accesible para todos. Ofrezcan una mano a un refugio animal cercano. Generalmente los refugios de animales se sostienen con la ayuda de los ciudadanos, ya sea aportando ayuda física o económica. Ofrecer tu asistencia a estos sitios suma por sobre todas las cosas, así que si tenés vocación, ponete a disposición. Colaborá con las castraciones de tu barrio. Aprovecha el servicio municipal gratuito. En todos los centros de zoonosis las castraciones deben ser gratuitas. Podés sacar turno y planificar la esterilización de los animales de tu zona, sean de vecinos o callejeros. Todo suma para controlar la proliferación y que haya menos abandonados a tu alrededor. Creo que después de esta información, todas esas razones que enumeramos al principio ya no tienen la misma contundencia que antes. Si te preocupa esta problemática, creo que ya contás con suficientes herramientas para hacer algo de lo que se te ha sugerido. En fin, no hay excusas con verdadero peso, sino con suelos que solo sirven para seguir de largo. Gracias por ver el video.